A mi caracol de agua, papáres, pero bueno Julián, alegra de ti, Julián, alegra de ti Hay que si tiene conciencia, hay que si tiene conciencia Como de día, hay que decir por Dios, mamá Como de día, vete conmigo Julián A que sepa viejo puro Oleán, mamá de gana, oleán, mamá de gana Hay que si tiene conciencia, ay, si tiene conciencia Mi voz te va, ay, oh, güey Mi voz te va, ay, que de por Dios, mamá Mi voz te va, sí A que goce, mami A jarabacoa, tinto Y la grosa La morena y el blu y bajo Vámonos pa'l agua de llevitico Pero con la última tanda, viejo puro Que sigue siendo la primera Vámonos pa'l agua de llevitico Dedicado para Fran y esposa Rafaelito Blanco Ah, güey La vecina tiene una polomita La vecina tiene una polomita Que yo la quiero mucho Que bonita Ay, yo la quiero mucho Que bonita Ay, oh, güey Que bonita Ay, que de por Dios, Julián Que bonita Ay, yo soy Valerio, muchachos Fiesta, fiesta, fiesta El помite de la milagrosa Amos disgustados, pero somos amigos Ven a la cabrinha, que se teca huele Ven a la cabrinha, que se teca huele Que se está de Dios, a mi brazo vuelve Ay, que se está de Dios, a mi brazo vuelve Ay, hombre, a mi brazo vuelve Ay, que se fue Dios, Juliana A mi brazo vuelve Ay, ay, Juan Castillo Son de la ecualita del maestro Lupe Un ladrón de oír el fin Un ladrón de oír el fin Un ladrón de oír el fin